¡Muy buena gente hermosa! ¿Cómo estáis? Hace ya una semana la Organización Mundial de la Salud, la OMS, clasificó y mencionó un trastorno por videojuegos como una enfermedad y que podría derivar en adicción. Este trastorno sería incluido durante el año 2018 en la lista internacional de enfermedades. La Entertainment Software Association, la ESA por sus siglas en inglés, no opina de la misma forma. La ESA manifiesta que con objetividad y sentido común, además de investigación, es posible descartar rápidamente la posibilidad de que los videojuegos causen una adicción similar a la que señala la OMS, ya que los videojuegos están por ejemplo en el mismo nivel que los deportes. Asimismo, también creen que etiquetar algo así como una enfermedad no hace más que trivializar trastornos de real gravedad como las depresiones o problemas de ansiedad, los cuales sí requieren un cuidado médico. Por tanto, la ESA insta a reconsiderar a la OMS su propuesta sobre el trastorno por adicción a videojuegos. ¿Pensáis que los videojuegos pueden generar adicción y trastornos? Sin más gente, si queréis alguna noticia sobre algún videojuego, serie o película en particular, dentro de la ficción y la fantasía, no dudéis. Y dejadme vuestros comentarios en Twitter con el hashtag PreguntaAlumnoErrante. Si te ha gustado el video, dale al like, suscríbete y campanazo para estar al tanto y atento de todo el mundo de los videojuegos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!